Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Es que andaré la cosa Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tu boca Calienta tanto que asusta Que sabe lo que te gusta Te gusta, te gusta Veniendo a fuego en el suelo Contrando estrellas del cielo Yo te diré lo que quiero Si tú te quieras conmigo Bailando toda la noche Cerchita de mí A ritmo de amor y de roche Lo que me pidas, lloraré Donde tú vayas, llegaré Toda la noche te daré Calipso te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, and the track Calipso, one, two, three Calipso, te daré Calipso